¡Toma esto, Marcelo! ¡Hola! ¡No digas los nombres! ¡No digas los nombres! ¡No digas los nombres real! ¡Oh, oh! ¡Aca por allá está dando mucho susto! Espera, Marcelo, se comienza en directo. Esta me da un momento. Porque es que... ¡Se me olvidó hacer algo! Se me olvidó hacer algo! Se me olvidó hacer algo. y la casa embrujada hay espérenme mira encontré una pistola donde acá detrás de aquí mira detrás de esto se ve el polvo de ahí que la pistola está en esta esquina mira encontré una pistola está en la esquina de aquí creo que tiene bala déjame ver si tiene balas guárdalas para defendernos tiene 1014 balas en serio es mucho hay aquí ya no es todo hay una un momento acá estoy viendo comida comida oigan oigan acá estoy viendo comida que todavía no está mala arriba o que es el que esto antes no lo estaba viendo acá mira aquí hay comida quiere decir que alguien antes vivía aquí o todavía están viviendo que no está estoy en otro equipo dale dale oigan encontré vengan bajen encontré una cosa ajá encontré como unos unos de esos de jugo que puedo tirar a piso a e a a desde cuando tiene poli 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 a las manos miren me encontré un auto y está abierto el auto había un auto en la mansión y estaba abierto David ya suba señor policía arriba la mano está arrestado por policía la policía tonta toma policía tonta ¿no? no déjalo tonta tontísima otro auto toma sí tontísima tontísima bueno vamos a parar directo un momento ok dale bueno vale vamos a vamos a vamos a hacer un directo pero jugándolo mal vamos para la es la central vayan para la central vayan para la central ok dos segundos que me voy a hacer que pare de ponerse random mis cosas porque van random así se me pone random yo no sé que se yo puedes no sé 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 y a y hacemos el trío se mostró y dice que te puedo que te pongas el escudero azul en todo el resto en todo el resto es un skin tuve su directo tú lo estás viendo y otra persona también aunque por eso antes tenía una vista en que alguien está abriendo eras tú da más a la va para abajo te voy a decir cuál es el escudero azul no va para abajo ese mismo tengo varios emojis que ni uso en serio es que es que nosotros podemos hacer también un directo como que hacemos varios directo al mismo tiempo no es no es quien es todo si youtube más cero un momento déjame ver cuál es mi nombre de youtube no mi nombre de youtube es antonio castellas 7 7 1 marcelo cambia y pon trío no marcelo eso no soy yo en mi nombre es antonio castellas 7 7 1 ok ay ay john master ya no es la primera vez que yo te veo con un con una cosa con un una una vista quien es el que escucha a mario quien es el que escucha a mario quien es el que escucha a mario se pasa no me hace tu dejas no me hace no me hace yo no voy a no me la hace ay... ay... dios mí ay... ay... te maté yo ¿no me hace? no me hace oye manche lo soy yo sabes disculpa no sabía que las montan ay y mamá ay 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 hablando más de lo que tú estás hablando claro que soy yo la gente, que gente man estoy a dos HP ay dios mío aperta y yo hablando con mi mierda man te van a banear de YouTube bad luck que te baneen de YouTube ay se me bubeó a mami también no me puedo mover ya la misma cosa pero a mí ya no me deja moverme ahora me puedo mover hay gente que hace lagdiales en todo no sé si quieren donar en el si alguien quiere donar en el directo pueden aceptar sería super pero Macero no tiene sería super apreciado no ya sé pero lo que pasa es que Macero no tiene aceptado para que le manden dinero dice ajá pero Macero si tú tú te imaginas que tú vas a aceptar ya hay una pila de gente que te llevan dinero ay si sería millonario a mí supongo que te den dinero que acepten que te den dinero así podrán pagar en el Twitch no me mató me mató Lexa no me maté a un noob ay 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 en serio ay no hay varia gente build fighting eso no se puede ver nada no estaba laggeando cuando todo el mundo 12 se destruyó y se mudó a piso me laggeó hasta el Fortnite te imaginas eso laggearme el Fortnite a mí a mí se me está a mí se me la se me la hago lo que diga no me matan no me matan si pueden super chat es bueno ya sé pero lo que pasa es que Macero no tiene aceptado eso es normal ay tiene que ir en sus settings Macero acepta para que te puedan donar así tú no te imaginas no te disculpe y no lo haga más yo necesito yo necesito yo necesito cambiar mi alma y nadie me deja como un loco grito un salón Ajá aglé Mateo Mandalorian Ay, calma, pe Eso es la misma Me mataron de nuevo Estoy a 9 kills Hay alguien que está a 29 Que pasan, eh Y yo solamente llevo a 9 kills Vamos a hacer todo el mundo de aquí Antoine, yo llegué en tu fight Para ayudarte, pero me mató Ustedes me pueden escuchar No, quedé No me lo creo Alguien se me anuncia empezó a disparar Y ya me mató ¿Ustedes me pueden escuchar? Sí, claro, te escucho bien, muy bien Es porque tengo Coca-Cola dentro de mi micrófono Ay, ¿en serio? Wow, qué flores, oh puta Yo estoy muy volado Oye, no olvides que están en directo Wow, qué flores, oh puta Claro, no te escucho, te estoy aplatino No, no, no ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? No, no, no Ok, ok No, es muy complicado Ay, hay un spammer Me encontré un spammer Que me spameó Ay, yo me mató demasiado No 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 me mató No me mató No me mató No me mató ¿Qué? Me fui para que me refauné No para que me refauné Pero para que me vuelva a hacer Ahí Y no me volví al medio En directo Cambia Y quita el directo Por favor Porque en directo Te lo juro En directo Te lo juro A veces es complicado Me voy a doner Oh, crack Me craqué Ah, te digo Te digo cómo hacerlo Para que donen Para que te puedan donar Dejete ir en el teléfono Después de ir a En tu profil En Arriba a la derecha ¿Qué pasa? Después de ir abajo Va a decir configuración Después de compras Y membres No, no, no Ya la debo de ir a buscar Ah, sí, trío Yo tampoco El espectador Elige Hay un niño Que debe de estar En cuarentena Por catorce días Hay un niño Que debe de estar En cuarentena Por catorce días Ajá Y está en el grupo No sé Hay uno Hay dos Ajá Una persona Que se llama Alice Y una persona Que se llama Zachary Zachary ha faltado Catorce días Y a Alice Y a Alice Ha faltado todos los días Todos los días Ella viene a la escuela Después En En Un tiempo De la semana Ya Le pasa algo malo Como por ejemplo Le duele la barriga Le duele la cabeza Le duele esto Después lo otro Pero yo no Seguramente dio positivo Dilo el espectador Dilo el espectador Marcelo Ve para el chat En vivo Debes de ir a buscar Una cosa Una cosa Una cosa que dice Donaciones O algo así Para que te puedan donar Ay ¿Por qué tú quieres Que te donen Puedes sobrevivir Sin donación Pero Es mejor Con donaciones Ajá Pero por eso Más cosa Porque Ahora mismo Él se puede hacer Como rico Solo por hacer Rico Rico un poco Bueno Puedes tener Unos cuantos Pesos Y él se compra Ahí Como algo ¿Cómo que Que quieren Que juegue ¿Qué es eso? Tengo muchos Skin En serio Como Ya tengo Podría vender Mi cuenta Una última partida Y después Voy a ir A hacer A la tarea ¿Ok? En serio Voy a estar escribiendo Un momento Peter Yo creo que Es Alice O Zacharia Porque Ellos Es el único Que Es el único Que Ajá Ajá Voy Bye Bye Mi mamá El papá La verdad Que Tóquen Ajá Después Son más Cosas Bye Bye Por eso Son más Cosas Yo Él Solo Me llamó Para Decirme Quién Era Yo Dije Ya Sé Ya Ay En serio Tus amigos No son buenos ¿Eh? Ajá Como Que Que Cuando yo Otra vez La otra vez Cuando yo estaba ya En la casa De Peter Hoy O ayer Que Porque yo fui a dormir En su casa Es por eso Que ayer No estaba jugando Es uno De mis amigos Me dijo Que yo era Que yo era Malo Y estúpido Y todas esas cosas Ya Ya no soy más Amigo Y ahora Me viene acá Ahora Con Peter Y me dice La misma cosa Y Otro amigo También Que Ya Pues Que Se Yo No sé Me Tú Estás Cracking Pesito Soy Inamorante Vamos Vamos A saltarlo No De la culpa De alguien Casi Me caigo En el Parkour Mío Toma Detal Esto Fuera Yo Si Si Yo Podría Editar Lo Más Rápido Posible Ya Tú Tienes una Chance Que tú Por lo menos Tengas Por lo menos Un Suscriptor Yo Ni siquiera Tengo Uno Yo Ni siquiera Yo Ni siquiera Hago Youtube Es que Está Viendo Lo que Estás Haciendo Oiga Vamos a Haciendo Un Salty Oh Donde Va Ok Oui Oui Ah No Problem Ok Mais Après Tu veux Jouer Ok Oui Oui Attends Bye Apel Más O Telefón Entend Serio Oui Oh La Chance Ahora Tengo Los Único Pertá Amigo Que Tengo Ahora Mimo Es Luxon Y Es El Único Que Yo Tengo Ahora Mimo Porque Todos Los Otros Por Acá De Acá Acá Cri 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 Pensé Que Tenía Un Pistol Morrado Ay Tuve Un Cofre Fuerte Look Here Tengo Un Cofre Fuerte No 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 Acá Deja Maco No Tengo Proveo Eh Tengo casi me muero casi estoy a una quita 75 te lo juro por todo lo que tú quieras la quita 75 te lo juro por la madre que me parió que no casi lo mato no le faltaba poquísimo ayuda bueno les dejo que mi hermana tiene que explicar ya ya acá de esa macos me da algo de vida hay que tonto yo soy ahora me vengo de dar cuenta me da una mini bueno dame la otra entonces dame la big una big potion que es eso que es eso eso son los hackers esos son unos hackers me que es eso nada más que me ha metido un tiro y y no no hasta él también lo dice yo lo que no te digo oh 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 o vamos a jugar a watson pero te pregúntas pero a de tu stream porque dale todavía no todavía no todavía no todavía no dame de estar jugando en pie fuera ahora mismo no me sabe ahora vengo un momento voy ahora y 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